Hola amigos televidentes y bienvenidos al mejor programa del mundo, El Pai TV por Noticias 16. Soy de Cimanón Sandal y para mí es un placer compartir con todos ustedes en esta hora, dándonos lo mejor del deporte por aquí con El Pai TV por Noticias 16. Entonces, recuerden señores que esto es un programa internacional, un programa internacional, porque lo están viendo ahora mismo en vivo, en Costa Rica y en Panamá. Somos el primer programa deportivo de República Dominicana que se transmite de manera internacional. Así que El Pai TV haciendo historia de la televisión dominicana. Recuerden que también nos pueden ver a través del internet, de las páginas web del canal Noticias 16 y de la transmisión de este espacio por el canal 24, Santo Domingo TV, de 4 a 5 de la tarde. Así que, en vivo, en República Dominicana, de 12 de la media a 1 de la tarde, en Costa Rica, en Panamá, si no mal me equivoco, lo pueden perder, en 10 de la media a 12 del mediodía, y en Panamá de 11 a 12 del mediodía. Así es que el horario de los tres países que nos están sintetizando. Y yo sea de paso un saludo especial para todos los panameños y los chicos que nos están sintetizando en este programa número 1 de deportes. Bueno, señores, tenemos mucho de qué hablar. Hay desbol, tanto de República Dominicana como de las grandes líneas, tenemos fórmula 1 también, vamos a estar hablando de lo ocurrido en las nuevas nevadas que nos siguen compitiendo en esta ocasión. Pero antes, vamos a hablar del idón, de nuestra pasión. Por eso, resulta que este fin de semana tiene un disturbio tropical que azotó la República Dominicana, sobre todo el gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, que es la capital de la República Dominicana, con muchas inundaciones. Y uno se puede llegar a tener este fin de semana. El sábado por las lluvias y el domingo, debido a que el presidente de la República Dominicana, de la República Dominicana, emitió un decreto declarando el día de ayer domingo como no laboraria. Y es por eso que en su legalidad, el domingo decidió, postuló los partidos también en consonancia, en violencia del dolor de las víctimas, porque las personas tenían la vida en este fin de semana. Entonces, el sábado, se cancelaron tres partidos, que fueron las águilas y baileas, entre los leones del escogido, los siguientes del ciudad, entre los torres del este, y los turos del liceo, frente a las estrellas orientales. Todavía la liga no ha anunciado cuándo se jugarán estos tres partidos. Pero la jornada de ayer, resulta que ayer domingo, los leones y águilas se iban a enfrentar en el callo ciudadano, gigantes y todos en la jornada, y las estrellas orientales estarían visitando a los tigres del liceo, a los campeones nacionales, y en el caribe, pero ese partido, esa jornada de ayer domingo se canceló, y se va a llegar hoy lunes. Entonces, la jornada de hoy lunes, lo que tocaba en el calendario para hoy, se moverá para el lunes, o se movía, mejor dicho, para el lunes 27 de noviembre, cuando, igualmente, en esa fecha, no había juegos. Por eso el lunes decidió hacer estos juegos. Así que, más adelante, estaremos hablando a qué estarán estos tres partidos en el día de hoy lunes. Bueno, señores, los tres del este, atención la germana, los tres del este anunciaron la contratación de tres lanzadores, estos son importados, ¿verdad?, generistas, Frank Duncan, Sean Coffey y Frank Moscatielo, sus tres lanzadores, estarán viniendo a República Dominicana para lanzar con el conjunto de la germana. Ayer está acá, que poco interés pendiente en las ligas, desde el 2019, que ha llegado para los medicios de Minnesota, los piratas de Pittsburgh, los Dandy Bucks de Arizona y los Rays de Tampa. Actualmente está en el triple A, en el triple A, esta temporada de 2023, que tuvo una marca de 51 puntos y 58 entradas y un tercio para este derecho de 29 años. Mientras que Frank Duncan estuvo con los rioneros de Guadalajara, con un récord de 5.5, una efectividad de 3.74, en 91 entradas y un tercio. Tuve Moscatielo, que tuvo el agente de Guadalajara, donde tuvo récord de 7.1, una efectividad microscópica de 1.86, en 48 entradas y un tercio, el hombre de un ponchador, aunque esa cantidad de entradas ponchó a 78. Pero, las estrellas orientales no se quedan atrás, porque ya llegó al país el prospecto de Benquense y Noel, y se reportó inmediatamente con el conjunto Petro, Macor y San. Resulta que él llegó este sábado, ¿verdad? Y este muchacho, que es un jardinero de derecho, que puede llegar a las dos esquinas del cuadro interior, tanto primera base como tercera, es un bate de poder, que es lo que necesitan las estrellas orientales. Recuerden, que ya se marchó para México, y así él fue, y este muchacho, Noel, vino a reemplazar a Pui. Entonces, recuerden que fue cambiado, desde los que hubo en el IC en la pasada temporada abierta, y en esta temporada, en AAA, con los índios de Cleveland, índios no. El equipo de Cleveland, los guardiores de Cleveland, la subversal de AAA, señores, la costumbre, porque el equipo tiene más de 100 años, y el mismo número, y el cambio, uno tiene que acostumbrarse. Entonces, este prospecto del conflicto de las estrellas orientales, en AAA, con el T27 cuadrangulares, y 81 empijadas. O sea, que el hombre tiene poder, tiene poder. Así que, rapidito, vamos a hablar de las posiciones de los equipos de nivel, rapidito, refrescando la memoria, porque es que no se me gusta lo que pasa, pero hay que hablar de cómo quedaron los equipos. Bueno, los jugadores de la ciudad siguen galopando firmes en la primera posición, con récord de 15 y 7. Está ahí el primero de los jugadores, ante las estrellas orientales, y un récord de 3 y 10, a 2 y 2 y 9, ya ocupan la segunda posición del torneo, que fue arrebatada, los tribunales de los campeones nacionales y del Cádiz, que ahora está en el tercer lugar, y un récord de 12 y 10, a 3 juegos del primer lugar. Los jugadores del este, cuartos, en la tabla de posiciones, con 11 y 12, a 4 y 2 y 9. Recuerden que el Lidon son 6 equipos y clasifican los primeros 4 a Rai Rorin. Rai Rorin es, en la semifinal, pero en vez de llegar en serie, son los 4 equipos que se enfrentan entre ellos, 18 jugadores en total, y los 2 primeros que clasifican, y entonces avanzan a la final del torneo. Entonces el Lidon ocupa el cuarto lugar de la clasificación, mientras que los jugadores escogidos están fuera de ella, con récord de 10 y 14, 4 juegos por debajo de 500, a 6 juegos de primer lugar, y a 6 juegos de los toros. Mientras que las aulas ciudadenas, ay, 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 las aulas ciudadenas están en fríos, púridos, en el sótano, con récord de 6 y 14, y que me viene a pasar el viernes, para mí las aulas ciudadenas no van a clasificar este año. Si en 20 juegos de 50, usted no tiene récord nuevo, un récord competitivo, no se vista que no va. Las aulas tienen 8 juegos, pero el bajo de 500, y para mí, va a estar arriba poder ganar. Así que rapidito, vamos a ver la jornada de hoy, del Lidon. Resulta que los ciudadanos escogidos estarán visitando a las aulas ciudadenas en el estadio Cigado, mientras que los siguientes del Cigado estarán en la semana, junto a los toros en el este, en el Francisco Michel, y los contadores de las ciudades de El Caribe, de Tío Genicé, estarán recibiendo la visita de las estrellas orientales a las 7 y 30 de la noche, en el Carlos Quisqueva, Juan Barichal, los tres partidos son a las 7 y 30 de la noche, hora de la República Dominicana. Así que jornada el lunes 20 de noviembre del 2023. Así que vamos a hacer una pausa y cuando retornemos mucho más de todo, vamos a hablar de la Fórmula 1 por aquí, en el Cácero.